¡Olé! Solo de mi casa al campo Solo por el pensamiento Y mira que estamos de acuerdo ¡Olé, chica! ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, venga, venga! ¡Olé! ¡Vale, sale, sale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, va, mira! ¡Vale, va bien, va bien! ¡Venga! ¡Bien, bien, chicas! ¡Olé! ¡Van, chicas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ole! 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 ¡Venga, chicas! ¡Venga, contienda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ole! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!